Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical Flos Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, Un Nuevo Día. Sí amigo, cada día es nuevo, único e irrepetible. Cada día está lleno de sorpresas, batallas que ganar y alegrías que vivir. Cada nuevo día de vida es un regalo de Dios para ti. Por ejemplo, las 24 horas del día de hoy no van a ser iguales que las de mañana. No es cierto lo de que todos los días son iguales. Por supuesto que cada día puede que hagas lo mismo, levantarte, comer, estudiar, trabajar, dormir... Puedes hasta hacer la misma labor todos los días, desayunar exactamente lo mismo que el día anterior y que el siguiente. Pero créeme, todo es distinto, porque no todos los días estás del mismo humor. Hablas con las mismas personas, intercambias las mismas palabras en el mismo espacio de tiempo. Hasta puedes tomarte tu típico café diario, pero no lo harás con la misma velocidad ni pensando lo mismo que el día anterior. Amigo, cada día tienes un canto, no lo pases por alto. Tú, y sólo tú, tienes el poder de hacer que tus días sean grandes y memorables. ¿Cómo? Dejando que Dios te ame, para así aprender tú a amarle a Él. Cada día es nuevo y diferente. ¡Dale gracias a Dios! ¡Sí! Amigo mío, gracias. Y siempre adelante con la fe. ¡Nuevo, único, irrepetible, ¿no? ¡Hora! Amigo mío, kolejoso. ¡ WordPress es el hospital de constructive corazón de nuevo! ¡Gracias!